La verdad es que tuvimos una expectativa más amplia de lo que esperábamos. Se comportó muy bien la gente de Bragado, entendió el tema de la charla. Nosotros lo que hacemos es un curso de perfeccionamiento para modelo profesional a través de RB Models, que es obviamente la agencia madre, y es la que hace la participación de chicos de diferentes lados de lo que es Provincia de Buenos Aires, y también afuera, porque tenemos escuela en Gualeguaychú, en la Sociedad Italiana, en Entre Ríos, donde se presentan como modelos profesionales como imagen y scouting en un importante hotel de Capital Federal. Veo que hay muchos chicos, muchos menores de edad. ¿Con qué condiciones trabajan con estos menores de edad? El tema es el siguiente. Ningún menor puede ingresar al predio de la Cámara de Comercio si no está acompañado por un mayor. El mayor tiene que ser el padre o la madre, sino directamente acá el alumno. Ni siquiera puede presentarse al casting. Sabemos lo que es trabajar con minoridad, por eso necesitamos que los padres estén presentes y que acompañen durante el curso para que vean el crecimiento de sus chicos y para que sepan que están realmente protegidos y cuidados, tanto por los profesores que son profesionales, y obviamente por la vista de los padres, que es fundamental. ¿En qué consiste el curso? ¿Cuánto tiempo tiene de duración? ¿Y qué se les dice que puede llegar a suceder una vez finalizado el mismo? Yo te explico. Jugar con la ilusión de los chicos a través de prometerles una salida laboral en la escuela nuestra no está como norma, ni prioridad, ni nunca la uva. Pero te puedo dar ejemplos como el de Lucas Villamor, que es un alumno de la ciudad de Chivilcoy, que es lo más cercano para que ustedes tengan el conocimiento, que es el actual representante a nivel nacional de lo que es la publicidad gráfica de Ropa Bros, que es una firma importante. Es de la agencia, es un alumno nuestro que estuvo trabajando durante un año y medio en la parte de teatro y en la parte de modelaje, y realmente obtuvo el puesto que se merecía compitiendo con otras escuelas de las nuestras. Es una de las partes que te puedo nombrar, pero suelo no jugar con la ilusión de los chicos y no decirles, si alguien pega un perfil para algo, el primero que lo va a saber es el padre, no el alumno. ¿Y cuánto dura este curso? Mira, un curso de modelaje que se dicta en Capital Federal o en el resto de las escuelas, dura, son 12 meses. En realidad acá los chicos van a estar hasta el día 18 de noviembre, que es el día de presentación en Capital Federal, y después el curso sigue, no como scouting, sino para recibirse de modelo profesional, que son otras actitudes, otras aptitudes los chicos y otro tipo de estudio. Acá los chicos van a tener clases de teatro, van a tener coreografía, van a tener presentación para cámara, van a tener clases de casting y automaquillaje, o sea que al desfile van a llegar completos, porque no es la única escuela que desfila. El día 18 de noviembre hay más de 400 chicos anotados en el desfile del Hotel Regente, que se hace en dos partes, uno al mediodía y otro desfile a la noche.